Muchachos, ¿cómo estamos? Yo soy el Gorzo Azit y me acompaña mi hermana que está allá. Hola. ¿Y qué es eso? ¿Y este estilacho? Para el frío, porque es que, como te digo, dan ganas de estar en el cuarto así, con una cobija de esas chapinas, de esas, de tigre, las tigreadas. Así. No, pero ¿por qué ese bebé panes o qué? No, uno mío, uno tuyo. Pero el mío, solo como no puedo comer jamón, solo con un pepineta. Pero vamos a ver la realidad de otros lados, vea. Sí. O sea. Estamos en Usulután, señores, y quiero comentarles que, por cierto, esta casa, que es difícil encontrar lugares donde vivir. Aquí, donde quedarse. O sea, cuesta ya, y si encuentras un hotel, te sale caro. Más caro. Sale más caro. Esta casa, nosotros la hemos encontrado a un buen precio. Tiene aire acondicionado, tiene cuartos. Tiene la madura. Tiene cuartos. Tiene cuartos, sí. Wow, eso es lo más importante. Es lo más importante que tenga cuartos. Tiene baño. Lo más importante, sí. Sí, voy a... No, pero tiene lavadora y cocina completa, porque ayer me eché la cocina de la noche. Sí, así que le voy a dejar el número de ellos, por si acaso ustedes quieren venirse a dormir acá. Hago Zulotan, le sale más fácil que un Airbnb todavía. Y nosotros vamos a buscar. Está lloviendo, hemos aprovechado ahorita que se ha quitado el... Un poco, porque ha llovido duro. Yo me levanté a las 5 de la mañana. ¿Perdone? Al baño, pues, después me volví a acostar. Tampoco soy tan madrugadora. Para la gente, entrando en contexto, estamos en medio de una emergencia nacional. Una tormenta tropical. Una tormenta tropical. Pilar, se llama Pilar, correcto. Sí. Y nosotros vamos a ir a echarnos una espiadita para ver si hay gente, más que todo viejito. Sin contarle que encontremos uno, creo que vamos a poder, encendemos para calentar. Creo que ya sería una ganancia, este, poder encontrar uno, porque los viejitos son necios, vea vos. Ellos dicen, no, pues, si es que no es primera vez que hay uno de estos. Nueve, ajá, entonces, pues, no deja de preocupar y como que da un cierto sentimiento, va, porque uno dice, ah, nos pudiéramos quedar aquí en la casa y hacernos un cafecito y quedárselo así. Lo que pasa es que necesitan salir. Ajá, o sea, son viejitos que necesitan, porque ellos van, como dicen, collo el quebrado, collo el comido, su día a día. Así es, entonces nosotros nos vamos ahorita a ver si logramos ver una de esas viejitos, viejitas necios que dicen, no, es que tenemos que salir a vender, porque hoy va a ser el repunte, hoy martes va a ser como lo más fuerte, así que vamos a buscar una y si es posible le compramos todo y nos la llevamos a la casa, eh. Sí, la manía de nuevo. Primero, adiós, vamos. Aquí está haciendo... Muy bien. Está haciendo, mira a esta señora. Ella está vendiendo. Está teniendo el volado, está bien. Sí. Ya está vendiendo el volado, pero te voy a decir que eso, creo que esos carritos... No son de esa persona. No son, no son, ajá, sino que los dueños, vea, como que, bueno, está lloviendo, pero siempre la gente anda buscando comida, o sea, como empleadores siempre hacen que sus trabajadores salgan y vayan a vender, como le ponen meta diaria, creo yo. Sí, caballos, sí, porque si, digamos, le decían que se vaya, no le va a ir. No le permiten, o sea, no hay tales, porque como acordate que esos carritos, el dueño, yo he visto que en unos pick-up grandes andan metiendo los carritos. Sí, sí, sí. Los pasan a dejar. Como no es un emprendimiento de ellos, vea. Ajá. Vamos a seguir. Hasta el Goyuca. Ahorita vamos a entrarnos del lado de Usulután. Ajá, como buscando el centro. Sí, pero sí. Y te he fijado que él, eso creo que identifica también al salvadoreño, verdad, que la gente puede ver el peligro y dicen, bueno, hay que seguir. Si uno no trabaja, no come, dice. Ajá. Y desde ahí a veces es que se vienen las desgracias, vea. Sí. Porque a veces uno dice, no, si es que no va a pasar nada, como la vez pasada, y ahí es cuando suceden a veces algunas cosas, vea. Y creo que tiene mucho, mucho que ver con, con, en la gente, cuando pasan tragedias, te he fijado que casi siempre es en la zona rural. La gente a veces dice, no, por ejemplo, ayer, vea, pasamos por un lugar donde había un rótulo que decía, este lugar es inhabitable, algo así, vea. Sí. Pero la casita estaba. La gente estaba habitada. Sí, o sea. O sea, de que el gobierno llega y pone inhabitable, y pone una. Una como estaca y un señalamiento que dice que sí o sí vos tenés que salir de ahí porque estás viviendo en una zona de riesgo. Y la gente sigue viviendo ahí. Y la gente sigue viviendo ahí. Y yo entiendo mucho la parte donde te dicen, pero es que nadie les dice, venite para acá. Puede ser. Pero también se han dado otros casos en momentos anteriores, en tragedias anteriores, que les han dicho, los vamos a llevar a un refugio, a una zona de acopio, creo que le dicen. Sí. Pero a veces la gente no se quiere mover porque no quieren perder las cositas que ya tienen. Pues a todo el mundo no podemos ayudar, vea, gorda. O sea, que nosotros quisiéramos, y cuando les digo quisiéramos, es que pues a uno le duele el corazón ver a la gente que tal vez por necesidad tiene que salir en momentos como este, vea. Pero lastimosamente no somos pudientes como quisiéramos, vea. Sí. Y poder ayudar a todos los que vemos, vea. Por ejemplo, un negocio como ese, como le ayudamos, vela. No nos alcanza la cobija, vea. Esta no está con sus hijos, vea, vea. Sí. Bueno, y nosotros que hemos dejado a los de nosotros allá. De la casa, los dejamos a los pobres. Pero es que la verdad que, pues no queríamos, o sea, acuérdense que las pringuitas son malas. Después de nos enfermos. Esos pringajones del demonio. Ah, sí. Es que hemos visto a un señor que se anda pegando unas mojadas de agua gorda. Ahí va, ve. Y ella dejó el carrito. Ahí le era, va. Ahí le era. Ahí dejó el carrito a un ladito. Miramos si nos podemos parquear por aquí. Volví a meter. Viste, va. Tú me andas cuidando a vos. Es que no te vas a enfermar. Te estás pasando de cuidarme. Porque después, mal acostumbrado voy a quedar. No, ¿por qué? Bueno. Vamos. Dale que yo llevo sombrero. Agu, agu, agu. Y yo lo que lo hago ahí. Los apapachados. Ah, bueno, bueno. ¿Y el papelito? ¿El papelito? Ahí le han puesto, pero no me han dado. Ahorita va a la riata. Ahí nos están grabando, mira. Ahí viene. Hola. Está lloviendo duro. Nos vemos a la coronilla. Gorda, ¿pan? ¿Lleva pan? Sí. Oye, Raúl. ¿Qué corrida he pegado detrás de usted? Sí le abunda la caminada. Yo ya no estaba aprientando. Sí, desde allá venimos. Sí, bien rápido caminamos. Ya tiempo, año, lo mismo. Mire, ¿y este carretón es suyo? No, este es mi hermana. ¿Su hermana? Sí. Ah, vaya. No, yo no tengo nada como aguantar. Mire. Mi hermana está firme también. Cobrando para pagar medicina. Sí. Y yo no, estamos trabajando. ¿Y le hace falta bastante? ¿Le hace falta bastante para vender? Sí. 120 panes. 120. Todo lo que me mando ayer también es a las 4 de la tarde. ¿A las 4? Sí. Pero ahora va así como está lloviendo. Así, así, por el parque, el barrio, la colonia Milango y todo. ¿Pero ahora hay huracán así? Sí. ¿Así? No, así no. Ahí estamos. Todo el vuelto de la calle. ¿Hoy hay huracán aquí? Hay tormenta. Hay tormenta. Tropical, dicen. Así es todo. Y así siempre, la misma hora. Como yo, las 10 medias, se me va a ir para el parque. Vayamos tarde porque no hay de fuera. Ah, mire. ¿Y dónde vive? La colonia Milango y todo. ¿Milagro 2? Colonia Milango y todo. Ah, Milango y todo. ¿Cuánto gana al día? ¿Cuánto gana? Ay, me paga 10 dólares. ¿10 dólares al día? Sí. ¿Si vende los 120 panes? 120, pero me paga 12 dólares. Ah. Sí, lo veo. Sí, está bueno. Uy, es tan bueno. Sí. ¿Cómo está durmiendo por el trabajo? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo hay ver con el pan? No sé, regalar. Por lo que puedan ir. Así es los puestos. Aquí no hay un mercado que no hay fría. ¿Me quiere terminar bien? Ah. No, chile no. Y ya le echó queso. Mira, le echó queso. O sea, que quede todo. ¿Me va a comer o para arriba? No, para comer. Para llevar, para llevar. Para llevar. Para llevar. ¿Y su hermana, qué tiene? Está enferma de dolor en pie. Y la cucuca y roma le pido los riñones. ¿Los riñones? Y los cabezas riñones a cebollos. Ah. Astando. Porque yo tengo azúcar, pero está abajo. Sí. Sí. Trabaja. Ahí estamos todos. Trabajamos. No me gusta fumar, chupar, nada. Mire. Quiero que se vaya para la casa. Sí, también no todo. No, yo se los voy a comprar. Vale. Sí. Vale. ¿Cómo hago? Pero voy a traer el pick-up y lo subo al pick-up y me lo llevo a la casa. ¿A papel? Sí. Yo le voy a pagar todos los panes. Cosípe maestro, cobre maestro. 450. No me entiende, creo. Sí, la venta. Para que hoy se vaya a descansar porque está lloviendo duro. Vale. ¿Cuánto es por todos los panes que andan? 100 panes. ¿100? Sí. Cuando no hay la escuela, por 30 panes. Sí. Ajá. Yo se los voy a comprar. Vale. ¿Y el carretón dónde lo dejan? Hasta allá lo puedo dejar. Pues y nosotros tenemos pick-up para llevarlo. Vale. ¿Sí? ¿Y usted lo va a guardar? ¿Y los panes los...? Lo guardamos, no sé. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a decirle panes gratis a todos aquí. Acá hasta que nos terminemos. Panes gratis. ¿Y yo se los pago a usted? ¿Ah? Yo se los voy a pagar a usted y usted regala panes a la gente que ande trabajando. ¿Y se va para la casa? ¿Va? Sí. ¿Un acuerdo? ¿Va? Va. Espérense. ¿Empiece a hacer panes? ¿Empiece a prepararlo? Eso. ¿Empiece a hacer panes? Panes. ¿De todo? Todos. Todos. ¿Todos va a llevar? Sí, todos. Vale. Venga señor, hay panes gratis. ¿Cuántos panes gratis venga? Hay panes gratis, vengan. ¿Cuántos usted? Uno o uno. ¿Los tres? Tres. Le doy a cinco. Ocho llevamos ahorita. Haga fila que es un pan. Claro, lo ha regalado. ¿Vale 20? Sí. Este, este. Agarre, agarre señor, que son gratis. Vaya bebé. Sí, muchas gracias. Bendiciones, cuídese. Besos ahí. Vaya, bendiciones, cuídese. Dios me los bendiga. Sí. Gracias a usted. Órale. Vaya panes. Vaya panes. Comaselo y si tiene más hambre, nos avisa. Él no dice que está la forma. ¿Vaya? Eso. Eso gorda. Ya lo es el suyo, ¿qué? Aquí debía. Mire, estamos. Va que está paloma esto de andar trabajando así, vean. Sí, mire que mojada la que se andaba pegando él. Le vamos a comprar todo el carretón para que se vaya a descansar. ¿Está bueno? Sí. Ahí está. Hay panes, hay panes. Vaya pues. Adiós. Panes, 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 panes. Panes, panes. Gratis, señor. No sé qué se digan. Hay panes gratis debido a la lluvia. Venga, hay panes gratis. Pongan más panes, panes, panes. No, así déjense los, amor. Sí. Le valió verga a la muchacha. Ah, pues reviénteselo ya, hombre. Ahí está uno, el tuyo. Ah, pues métalo aquí, ahí vamos. Ahí va, vaya, gratis, dos por uno. Órale, cuídese. Y las de la muchacha, pues, las tenemos ahí. Vaya, vaya, sigue haciendo panes, 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 panes. Ah, sí. Ya terminaron, estamos contentos, terminaron todo. ¿Lo conoce él? Sí, sí, todos los días pasa. ¿Qué dice que él lo conoce cuando estaba chiquita? Sí, es que antes venía con mi mamá. Acá en el centro, entonces siempre le comprábamos panes. Ufale. Ahí está. Miren, aquí está la Pilar, los manda. Así se llama el huracán. Dale, vos a ella, vos. Ahorita, ahorita les... Las tienes de ese rato ahí. Vaya, muchacha. Uno falta, va. Panes, gratis. ¿Qué gratis? Sí, gratis. A mí me lo voy a llevar todo. Ah, déjale, pues. Es que los manda la Pilar. Así se llama, la tormenta. Ya casi se van terminando, sí. Ufale. Yo la corona y ya me voy a tapar porque eso es lo que hace daño. Ahorita, ahorita, panes gratis, panes. Vaya, tres, amigos. Que le vaya bien. No, 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 son gratis. Sí, lléveselo, sí. Sí, cuídese. Adiós. De alimento para mí porque están en cargo de la mujer que hay. Puta. Ah, bueno, sí. Vaya, gracias. Cuídense, pues. Adiós. Hola. Hola. Bueno, ya sabes. Ahorita, ahorita, panes. Por Soyaciti. Vaya, panes. Vaya, un pan. Pan para mi viejo. Ah, no, hombre, si es aquel. Ahorita le va a salir el hotel. Ah, bueno, el hotel. Sí, pero no puedo. Es que no puede dejar solo la venta tampoco. Ah, vaya, vaya, va. Está bueno. Ah, está. Vaya, mi viejo, cuídese. Bendiciones. Ahorita, no soy yo. No, el que no los vaya a agarrar la lluvia, pues. Panes, 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 panes. Panes, panes, panes. Todos vamos a ver. Puta, se nos terminan los panes. Se nos terminan. Hijo de puta, ya. Lo logramos. ¿Cuántos hay más? Ya no. Ya no hay. Solo dos hay. Dos hay ya no. Ya valieron verga. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Sí, gracias. Ya no hay. Vaya, puta. Hijo de puta. Lo logramos. Ah, pues, un y uno. Ya la hizo, bro. Ya la hizo, Juan. A tiempo corrió ella. Vaya. Vaya. Bueno, cuídese. Gracias por que yo lo pague. Lo hemos logrado. Mucho gusto. Ahí está. Gracias por el trabajo. Gracias a ustedes. Te despido. Vaya. Lo logramos, eh. Eso. Eso. Saquenos la cuenta de cuánto le debemos para pagar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos? Mire. Andamos pitcap. Pitcap, así ven. Bye. Bye. ¿Lo podemos ir a dejar a su casa? Sí. ¿Sí? Lo cargamos. ¿Lo pueden meter a un amigo que me ayude? Sí. Sí. Vaya, pues. Bye. Adiós, cuídense. Adiós. Ya no hay panes. Callate, ya no grites panes, pues ya no hay. Gritando cuando ya no lleva, va a creer. Sí. Diosito, lo quiere, mire. Ya no hay panes. Ya no hay. Cuidado con el perrito ahí. Sí, gordo. Ya no hay. Ya se fueron. Ya estuvo. Callate vos. No llevamos nada. Callate. Hombre, chusco, nos vas a regañar. Sí, en el parqueo lo tenemos. Ya le sabe. Ya le sabe la maña, él, mira. Mira, vio un hueco que yo no había visto. Sí. Vos ibas por el otro lado. Y ya estamos regalando panes y usted no viene, don Becerro. Vos lees. Vos lees. Vos lees. Vos lees. Vos lees. ¿Qué harán más panes y usted lo lees aquí, don Becerro? Que hagan más panes y usted lo lees aquí, don Becerro. Si ya no hay. Ya lo acabamos. ¿Cómo se sube? Así. Así. Ahí va, frenando con el tacón del pie. Sí, ahí va así. ¿Cómo frena? ¿Y a dónde es eso? Está cerca. De la bajada del pollo campero. ¿Sí? Para abajo. Ahí le pira. Ahí le pira un gato para abajo. ¿Pero a dónde lo tendría que dejar para que haga eso? Allí, allí, el pollo, el pollo agarra la bajada. ¿Cuánto tiempo está caminando de aquí? Al pali, ahí cuesta. Da como a 10 minutos. Yo como a mierda, no grabé cuánto estaba valiendo. Ay, hijo de puta. Ah, se pesa esa mierda, güey. Miren. Voy a hablar de Calle Roleta. Ajá. Calle Roleta. Por el tonal, el cuatel. Usted, sí, ok. ¿Yo? No, de Soyapango. Sí. Aquí vamos, muchachos. Valió verde. Puede manejar, ya. Puede manejar, va. Está disposta. Sí. Mona, fresca, monas. A domicilio. ¿Está enferma? Sí, está enferma, el pie. ¿El pie? Sí. Ayer, un doctor, el 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 otro, la cajita, vaya a comprar, pero medicina no compraba, estaba esperando, esperando que esto a la venta de ella. Ajá. ¿Y sabe qué medicina es? No, esperando, cogiendo billetes. ¿Esperando que usted llegue con el dinero? La venta de ella. La venta de ella. Con el chavador le dio cajita para que mirara a comprar. Sí. Es cara la pastilla. ¿Es cara? Sí. Todo esto usted caminando, caminando, se lo da, caminando. Ya llevamos, quiero ver, que es algo, 10 o 15 minutos de carro. ¿Y aquí? Dele, dele, para abajo. ¡Recto! De la vuelta de la calle. ¿Ah? Ah, pero el carro azul. Ah, a la derecha. ¿A ti, a ti? ¿Derecha? Sí. Vaya, vaya. No hay que yuca porque él, este... Pues se esfuerza para... Está fea la calle. Está fea, va. Me duele el pie, para mojar mucha piedra. ¿Le duele el pie? Sí. Mucha piedra para tener la leche. Y todo el trabajo de él, prácticamente, es para... Para ayudarle a la hermana. O sea, se ayuda a él, pues, ganando sus ocho pesos diarios. Pero, lo demás se lo trae la hermana, que... ¿Ahí? Sí. Vaya. Vaya cosa. Vaya, vamos a bajarlo. A ver, ¿cómo hacemos, vea? Qué aventura, va, que nos echamos. Ajá. Hemos logrado acortar un poco del video porque... Ay, Dios. Está largo todo el camino. Sí. No, pero que yuca, vea, porque él le ayuda a la... Al hermano. Y veo que tienen... Tienen niños. Tienditas, ajá. Vaya, a coger a nadie y vamos a ver dónde. Vamos, vamos. Y tal vez conocemos a la hermana. Vaya, voy. Y nosotros a él. Allá, voy a buscar quién nos ayuda con el carretón. Y nos ha costado comunicarnos con él. Ahí no le entendíamos. Es que él nos habla bien y oye bien. Ajá. Y nunca, mi mamita, como es antes, las mamás no se preocupaban por los hijos. Ajá. Verdad. Y verdad, mayor de todo. Ajá. Yo que podía ser de 10 añitos. Sí. Espérate, espérate. Vale, uno, dos, tres, ya. Vale. Ahí está. Muchas gracias, Dios le pague. Ya ve. ¿Cómo se llama usted? Arturito. ¿Cómo le hace? No, aquí no. No. La cuenta. ¿Cuántos panes eran? Para pagarle. Para decir, panes o carretón. No, panes. Panes como 57. 57. 57, sí. ¿Cuántos de pisto los panes? Ah, los panes. Comer los panes allá, a ver. ¿Cuántos llevaba? Eso, eso. Ahí está, saque los apuntes. A ver. Ah, va a calcular lo que había vendido. Lo que había vendido y lo que le faltaba para terminar. Ahí está, a ver. Qué buzo, vea. Ahí está. Vaya. Ey. Ven, ven. Cuánto es por todo. Cuánto le quedó. Cuánto le quedó. Para usted, para mí. Vaya, ella. 58. ¿58? Sí. Y el me dio 15. Sí. Va. Ahí. Ahí. Ahí está. Vaya. O sea que la venta total suya debería de ser 68 dólares. Así. Vaya, son 15 y 58. 15 y 58. 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 Luis, Arturo, nieto. Nieto. Son, ¿cuántos gordos hemos sacado la cuenta? Él, él en total tiene que tener 73 dólares. 73. Y aquí hay 25. 25 por todo. Ajá. Entonces tenemos que, lo de él, lo que él da de la venta con... Ay, no es 26. Vaya. Y el de 50. Ajá. Este de 50. Con los tres. Bueno. Con tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Eso es lo de ella. De ella. Vaya. Vaya. Entre... Cuando venga y le entrega. 58. Es de ella. Ahí está lo de ella aparte. Cuentas cabales, amistades largas, díganle. Sí. Y yo le voy a dar este a usted. Suyo. Vaya. Con esto. Vaya. Ahí está. Suyo. Suyo. Vaya. Adiós, vaya. Sí. Mírela. Abrazo. Vaya, ahí está. Vaya. 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 Vaya, venga. A descansar. Vaya, ahí está. Sí. Ha sido un gusto conocerlo. Señora. Vaya, Luz. Sí. Lo hemos logrado, gordita. Este. Bendiciones para todos ustedes. Un abrazo. Gracias por acompañarnos siempre. Y pues esto es, gracias. El culeros. Culeros. Unidos por el mundo. Vaya. Sí. Ahí está bien. Un bendiciones y un beso en el culo. Ahí, Luz. Así ve. Para ti, adiós. Sí. Y aquí ve un beso en la roja. Ahí está bien. También dice. Nos vemos, señores. Un abrazo.